Un medio por nueve medios. Para multiplicar fracciones se multiplica así de frente, pero antes se ve si es que alguno de arriba se simplifique con alguno de abajo. A ver arriba, el uno nunca se simplifica con nadie, el nueve, el nueve lo único que tiene es tercia, ¿verdad? O sea, entre el único número de abajo que se puede dividir es entre tres, nada más. Y como ninguno de abajo se puede dividir entre ese tres, no hay nada que simplificar. Multiplicamos nomás uno por nueve, nueve, y abajo dos por dos, cuatro. Nueve cuartos.